y hola amigos vamos a dar una revisada esta transmisión es una 6l 90 ahorita les voy a decir cómo identificar 6l 90 y 6l 80 se parecen mucho pero la forma del cárter por ahí la van a sacar rápido para que no tengan que estar viendo las placas de identificación y eso así es que vamos a dar una checada porque ya está arreglada amigos pero dicen que fría jala muy bien y caliente batalla un poquito y vamos a dar una revisada a ver si le encontramos algo porque pues puede ser programación computadora es el enoides la caja de baulas pero vamos a ver revisar si mecánicamente le encontramos algo entonces amigos vamos a revisar aquí nosotros le quitaron el filtro para nosotros está con madre que han quitado el filtro porque en esta posición vamos a sacar la bomba de aceite más fácil normalmente si no tiene el cárter pues se batalla un poquito pero así así en el filtro es lo único que que detiene para para que salga la bomba por decir este cuello entra en la bomba de aceite pero ahorita ya no lo tiene ya podemos sacarla completa vamos a ver vamos a ver vamos a ver con los golpes leves todavía no voy a abrir la bomba porque vamos a checar el tambor directo en la bomba para revisar que no tenga las fugas, traen la pistolita para checar porfa la que tiene la puntita de goma vamos a sacar los dos de una vez esta pesadito hasta que trae la punta de goma verdad? bueno déjenme espérenme porque me está pegando aquí con los tornillos de la caja de válvulas vamos a darle a la punta de goma ahi estaba parejo por el trapo por el vaso ahorita vamos a checar vamos a ver vamos a dejar a este lado hay un poquito de rabada pero no sabemos si es de fallo interno o puede ser de la turbina por eso vamos a revisar todo bueno a mi me gusta poner todo en el cárter así no se pierde nada ahora amigos miren para las 6 en 80 no tiene este corte es un poquito redondo aquí y las 6 l 90 viene este corte aquí hay las van a identificar por fuera más rápido y ahorita vamos a hacer un poquito y ahorita vamos a hacer un poquito y ahorita les voy a decir la identificación de las cajas de válvulas por aquí me debe faltar uno ya lo veo ya lo veo eso es de aquí espérame espérame antes de que quiebre el conector este hay que sacarlo ya se me andaba pasando amigos es la edad ya se me olvidan las cosas este si no no sale ahora amigos miren letra A B C aquí tiene la letra verdad y tiene como unos borditos unos borditos y en la letra D no tiene bueno cuando cuando no tenga el bordito por decir aquí la letra A sería la 6 l 45 la B 6 l 50 aquí en este 6 l 80 y este viene así sin nada esta es la 6 l 90 amigos vamos a ver está bien todo esto se supone que está recién arreglada vamos a ver esto mismo miren este aplica perfectamente nada de fuga esto está jalando perfectamente aquí podría estar la falla en cuestión mecánica aunque como quiera hay que checar los discos de acá abajo que serían reversa o directa que serían low reverse eso low reverse es que falla hubiera hecho falla para adelante y para atrás pero aquí dicen que solamente para adelante que se tarda ya cuando está algo caliente voy a chicar yo aquí los sellos no se ven rotos no se ven dañados los sellos se ven bien vamos a ver el tambor de los de los cambios altos sería cuarta quinta y seis esto lo vamos a poner aquí amigos para que nos de la altura metemos todo el tambor vamos a ver cual de los dos es esta es de las líneas esta es la línea del enfriador ahí está jalando perfectamente no hay fuga o sea mecánicamente estamos hablando de que aquí no hay problemas ya revisamos el tambor múltiple y el de los discos de alta no hay fuga aquí amigos vamos a ver